Quinto y último bloque de información en TV con noticias. Lo dijimos al cierre del bloque anterior que íbamos a estar hablando de un nuevo aniversario del lamentable atentado a la AMIA. Hoy se cumplen 22 años de este atentado a la sede de la Mutual Judía. Vamos a compartir ahora un texto de la página oficial de la AMIA que dice lo siguiente. Una fuerte explosión seguida de un gigantesco hongo de humo y polvo destruyó 85 vidas, 85 historias, 85 familias. En cuestión de segundos arrasó con la sede de la organización judía más emblemática de la Argentina y con todo lo que estaba a su alrededor. Pánico, ambulancias, gente corriendo, vidrios rotos cayendo de las ventanas de los edificios cubriendo toda la calle. Gritos que surgían de la multitud mezclaban historias milagrosas y trágicas, casualidades del destino. Muerte por decenas, personas gravemente heridas trasladadas a centros asistenciales. Espontáneamente, cientos de voluntarios se hacen presentes para ayudar, para contener, para compartir el llanto. 85 víctimas fatales, más de 300 heridos. Un edificio con la historia judía de la Argentina destruido. Una herida abierta que hasta el día de hoy no cierra. El más horrendo acto antijudío después de la Segunda Guerra Mundial sucedió en la Argentina. En Paster 633. Era un 18 de julio de 1994 a las 9 horas 53 minutos. Bien, al cierre de esta edición vamos a estar compartiendo un videoclip realizado por más de 100 artistas argentinos pidiendo justicia por este horrendo hecho. Ahora vamos a ir al cierre de los mercados en la República Argentina. Comenzamos como lo hacemos siempre por el mercado de Liniers, donde ingresaron 1.484 cabezas. Las cotizaciones fueron las siguientes. Los novillos cotizaron un mínimo de 26 pesos, un máximo de 26 pesos también. Los novillitos, 30 pesos en la mínima y 33 pesos con 10 en la máxima. Las vaquillonas, 23 pesos y 31 pesos con 30. Los terneros, 24 pesos y 34 pesos. Y finalmente las vacas buenas se vendieron a 15 pesos en la mínima y 26 pesos con 30 en la máxima. Las operaciones en la bolsa de cereales Puerto Rosario fueron las siguientes. Por soja, la oferta se ubicó en los 4.250 pesos la tonelada con descarga inmediata. Por maíz, la oferta fue de 2.450 pesos la tonelada con entrega contractual. Y por el trigo, la oferta se ubicó en los 2.500 pesos la tonelada con descarga. Por el girasol, la oferta fue de 5.500 pesos la tonelada con descarga. Y finalmente, por el sorgo, la oferta se ubicó en los 2.100 pesos la tonelada con descarga. Vamos a conocer los números que salieron en las distintas Quiñelas Vespertinas en el día de hoy. En la Nacional, a la cabeza, el 7.400. El 0-0, los huevos. En la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, a la cabeza, el 9.079. ¿El 79? Está siendo así Marcelo esa seña, es el ladrón. De esta manera, llegamos al final de TV con Noticias. Nos volvemos a encontrar mañana con más información de General Pico y toda la zona. Los dejamos con este videoclip realizado por más de 100 artistas que piden justicia por el atentado a la AMIA. Hoy se cumplen 22 años de este horrendo atentado aún sin justicia. ¡Gracias!